Poco o nada se ha hecho desde la OEA en relación a la crisis sociopolítica de Nicaragua, expone el ex canciller Francisco Aguirre Zacasa. Ya tenemos nosotros los nicaragüenses más de dos años de estar viendo al gobierno norteamericano y otros países latinoamericanos como son los países del Grupo de Lima, países importantes como Costa Rica, Colombia, el propio Perú, Chile, queriendo que se le aplique al gobierno de Nicaragua la Carta Democrática Interamericana y específicamente el artículo 21 que establece que en el país, en este caso Nicaragua, ha habido una suspensión del orden constitucional y por consiguiente que se suspendiese a Nicaragua del sistema interamericano. Y ni una sola vez se han logrado los 24 votos que se necesitan para aplicar la Carta Democrática Interamericana. Me parece interesante que se siga tratando de impulsar esta iniciativa, pero honestamente, hasta que se defina claramente la situación política norteamericana y van a haber elecciones, como vos sabés, el 3 de noviembre. Cualquier iniciativa como esta, te puedo decir de antemano que tiene un 1% de probabilidad de prosperar. Por otro lado, resalta la importancia en la estrategia política de Donald Trump para su reelección en la presidencia de los Estados Unidos. Daniel Ortega, como todos los otros jefes de Estado latinoamericanos, van a estar atentos a lo que pasa en Washington. Yo creo que Daniel es una persona que juega y ha jugado durante toda su carrera política a los tiempos y a los imponderables. Lo he dicho con voz en varias ocasiones. Y en este momento él va a esperar a ver quién gana en Washington y cuál va a ser la política hacia Latinoamérica y específicamente a nicaragüenses de la próxima administración. Entonces vos me podrías preguntar, pero ¿hay posibilidad de que cambie la política de Trump hacia Nicaragua? Mi respuesta es la siguiente. La política de Trump hacia Nicaragua, hacia Cuba y hacia Venezuela está dominada por el factor Florida. Trump necesita ser electo. él sabe que para él son imprescindibles los 29 votos electorales de la Florida y él hará lo que sea necesario y posible para lograr esos 29 votos. Marcos Medina, Noticias 12.